Majestades he querido en esta noche mandar un mensaje especial en este video youtube para ustedes para su majestad el rey de España don Juan Carlos de Borón su majestad la reina Sofía su majestad el príncipe Felipe de Borón su majestad, esposa, la princesa Leticia emperatices princesas, Cristina y Elena esposo y esposo como digo, he querido no por ser una noche para mí especial para ustedes esta noche en que generalmente pues las familias se unen para cenar juntas hablan de todo un poco conversan beben se entretienen y he querido aprovechar esta noche para crear o realizar un video especial para ustedes no festejando de ninguna manera navidad o algo así o dejarles felices fiestas o prospera año nuevo no es ese el plan digo sirviendo que he querido aprovechar esta noche de soledad para mandar este mensaje a ustedes como ustedes como ustedes me conocen ya por muchos años ya han tenido mensajes y cartas míos y estoy seguro de que ustedes sobre todo su encantadora esposa la reina Sofía lee mis artículos en mi blog en internet y escucha mis videos como lo hace su majestad y el príncipe Felipe y la princesa Leticia seguro así pues puesto que sé que tienen contacto indirecto conmigo y puesto que sé que han leído mis cartas y mis mensajes quiero en este último tiempo de este año mandar una vez más el mensaje de oferta que ya en otras ocasiones les hice puesto que el tiempo que queda está reducido y el año que viene será un tiempo o un año tempetuoso de inmensos cambios para la entera humanidad y también para ustedes majestades un cambio dramático en muchos aspectos puesto que el año que viene desgraciadamente digo no por deseo personal porque ustedes a mí no me han hecho ningún daño personal directo y les tengo tanto afecto como podría tener a cualquier otra persona que pueda tener simpatías por ella conocidas por mí pero el año que viene será un día trágico para muchos de ustedes porque los problemas físicos y mentales afectan a todo el mundo tanto a las noblezas como a la persona común es como la filosofía o el dicho antiguo de que una vez terminado el juego tanto el rey como el peón van a parar a la misma caja y ustedes me han entendido el año que viene será un día trágico para muchos de ustedes la vejez la enfermedad y la muerte acecha a todo el mundo no obstante ustedes y vuelvo a repetir no porque tenga afecto especial o personal porque sean noblezas no ese es el plan les quiero o les puedo hacer un favor a ustedes con la ayuda que Dios me ha provisto para que ustedes a su vez me hagan un favor a mí o sea un intercambio negociable de favores puesto que en la mano de ustedes está el poder de hacer algo por mí que necesito para el año que viene y yo hacer algo por ustedes que necesitan de mí porque vuelvo a repetir no por desearles a ustedes ningún mal sabe Dios que no pero les vendrá porque vuelvo a repetir la muerte acecha a todo el mundo ricos pobres noblezas plebe indios o talentos a todos y puesto que la edad no perdona el cáncer la enfermedad los problemas personales afectan psíquicamente a cada persona y ustedes tienen muchos problemas no es el problema común que pueda tener muchos humanos económico es otro problema que ustedes tienen y ustedes ya me entienden un problema que ustedes tienen entre los muchos que yo puedo solucionarle con la ayuda y el poder que Dios me ha concedido aparte de eso puedo o puedo hacer algo por la salud de ustedes y el alargar sus vidas porque yo sé perfectamente que como consejeros personales tienen ustedes generalmente como las noblezas en general evidentes ocultistas espiritistas medium cartas astrales religiosos etc 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 es esa línea de personajes que circula siempre alrededor de las noblezas para exprimirlas claro y aprovecharse de su postura o posición social en cada país pero hay noblezas superiores a las de ustedes que en un momento determinado las pueden quitar de su sitio y eliminarlas por eso en esta noche especial he pensado redactar este vídeo youtube especialmente para ustedes los reyes de españa y con ello recordarles no porque se entere generalmente la gente cual es el plan o el problema o el negocio que quiero plantear entre ustedes eso no lo sabrá nunca nadie pero problemas que ustedes tienen yo gracias a dios se los puedo solucionar algunos la mayoría y ustedes a su vez pueden hacer algo por mí y por la mayoría también así que como ya les he mandado cartas mensajes con internet en fin nos conocemos ya hemos tenido contactos anteriores ustedes me conocen ustedes leen mis artículos les impresiona escuchan mis vídeos youtube y yo sé que la mayoría de ustedes desde la zarzuela pues generalmente y casi diariamente ven mis artículos en internet y ven si hay algo nuevo les impresiona mucho les gusta pero por otra parte ustedes tienen más miedo a acercarse a mí que la mayoría porque sus consejeros les han dicho que cuidado conmigo eso se lo dicen generalmente a la mayoría y la mayoría que tiene la posibilidad de relacionarme o ayudarme a hacer público ciertos asuntos tiene miedo y se retira si ustedes me ayudan majestades no tienen que tener miedo de nada en absoluto porque yo puedo hacer por ustedes que no les suceda nada aunque sus consejeros medios ocultistas religiosos y tal les asustan ya lo saben no quiero especificar detalles y les dicen que si contactan conmigo ustedes pueden tener serias pérdidas no les hagan caso si ustedes contactan conmigo y trabajan conmigo no les va a pasar nada y van a prosperar en todos los campos físico mental incluso económico no es que me interese su economía su poder estatal su personalidad no no me interesa no me impresiona a mi hay gente muy simple que conozco que me impresiona mucho pero ustedes no y no con esto quiero ofenderles les respeto de hecho ya digo a nadie salvo a ustedes mando este mensaje especial para que lo lean lo mediten lo escuchen y me contesten antes de que sea demasiado tarde porque el 2012 es una fecha profética y prevista para acontecimientos a escala mundial grandiosos y en estos acontecimientos ustedes entran en juego por eso sería prudente y sabio hacerme caso porque yo puedo hacer mucho por ustedes fíjese una cosa y ya lo saben ustedes aunque es hablar cosas que ya he repetido pero muchos personajes metidos en el ocultismo el satanismo vaticano ustedes saben esto ¿no? logias videntes parapsicólogos personajes del vudú y de la magia o sea mucha gente así de ese campo esotérico han querido eliminarme y han perecido ellos y lo que han conseguido es que me tengan terror y miedo el solamente mencionar mi nombre ya basta sin embargo hay otros personajes a manera de ejemplo que con valor con fe con audacia se han puesto de mi parte me han dado crédito y popularidad y quiero explicar uno muy conocido también por ustedes el señor Andrés Salfate de Chile Televisión y su encantador equipo tiene un equipo fantástico de chicas encantadoras y jóvenes simpáticos es atractivo es un grupo inteligente que ha creado una serie de programas televisivos sobre conspiraciones muy popular y escuchado por media Sudamérica y por España y otros países pero este señor Salfate ha tenido tanto valor y tanta audacia y tanta fe que no ha tenido miedo a las advertencias que igual que ustedes otros les han dado de cuidado conmigo y les ves tan simpáticos tan sanos y tan alegres y optimistas de ver que aunque los han querido eliminar no han podido dice un pasaje bíblico que el temor al hombre es un lazo y es verdad por eso majestades este mensaje puede ser providencial para todos ustedes como familia ustedes tienen ciertos problemas interiores psíquicos mentales no económicos problemas que han luchado durante años y les han cargado desgraciadamente dificultades con ello va la salud física y la muerte pero ustedes no quieren morir les gusta alargar su vida y es lógico y lo pueden hacer y conseguir háganme caso póngase en contacto conmigo antes de que sea demasiado tarde y hablaremos detalladamente de la oferta que les he hecho en repetidas ocasiones a lo largo de este año todavía es tiempo puedo hacer mucho por ustedes de una manera simple sencilla y discreta y ustedes sanar algo por mí y por otros un intercambio de favores de tal manera que yo nunca les deberé nada a ustedes ni ustedes me deberán nada a mí será un intercambio favor por favor que nos beneficiará a ambas partes así tendrán libre conciencia de que no me deberán nada sino que yo les he hecho una oferta un intercambio han accedido y se han beneficiado como familia todos ustedes y en especial en especial aparte su hijo y su nuera Felipe y Leticia puedo hacer por ello mucho escríbanme pónganse en contacto conmigo no tengan miedo no me como a nadie vivo solamente quiero ayudarles quiero hacer un trato con ustedes para que se beneficien física y mentalmente y arreglar unos problemas que serían serios problemas en un futuro cercano si no acceden porque una vez más repito no hagan caso a sus ocultistas videntes medios parapsicólogos cartas astrales religiosos cardenales etc filosofías y estupideces no les hagan caso lo único que pueden hacer por ustedes es conseguirle más dinero pero